La misma sed, la misma pared, el mismo folio en blanco Polvo en flor, el guiño del cursor, las cartas de amor del banco ¿Qué has de tal carmín para cenar, vacío en el desayuno? Parece tan oportuno escapar Parece tan imposible irse sin más Mientras ese mundo pide a gritos un castigo Un insulto, una grieta, un pentaval Un sol profundo pide a gritos un final Aprenderás Gritaba el compás, marcando con el puño Un hambre a todo, pompones de licor Hace echar detrás del humo Parece tan oportuno escapar Parece tan imposible irse sin más Mientras ese mundo pide a gritos un castigo Un insulto, una grieta, un pentaval Un sol profundo pide a gritos un final Mientras ese mundo pide a gritos un final Mientras ese mundo pide a gritos un vendaval Mientras ese mundo pide a gritos un castigo Un vendaval que fue susurro Cierra cada grieta de aquel sol Todo el mundo pide otra oportunidad Subtitulado por Jnkoil